También Whisper atento para meter esta arena de sangre de Mars y ahora lo matan a Kim. Se va a morir, Kim. Se va a morir. No hay nada que hacer. El Tiny llega, quería desguardear a Kim y listo. Encuentra todo Vizcoz esperándolo tranquilo. Vizcoz parece que lee muy bien las jugadas de lava. Dice, voy a hacer esto. Y mira a Gojira hasta donde se mete. Es parado, dice. Míralo. Parado. No, no, no. Está parado. Como que, ¿qué hace papi? O sea, desconectado. No, ahí se está moviendo. ¡Oh, man! Le está haciendo la jugada y le puede costar caro. Gojira se va a retirar. Hizo que active la beca. A ver, hermano. Estos juegos mentales. Como que voy a entrar, no entro. Y ahora lo matan acá, tío. Se van a llevar una tier 1 a la parte, ¿no? Mano, Gojira, ¿cómo tauteas al equipo enemigo?